Firmeza, lo decís vos, atrás, contamos vos con la sensación, es una cancha, bueno, vos la conocés sin mucho, hace 5 años no ganaba Atlético, hoy salió Ayroso en el 2 a 0 arriba. Sí, esto es justo como hablaba con Mariano, antes de entrar a la cancha, yo la primera vez que jugué en primera fue en el 2015 y no tengo recuerdo de haber ganado nunca, por lo menos en primera en esta cancha nunca había ganado y no, voy muy contento, muy contento con el rendimiento del equipo, me parece que si bien no fuimos muy destacados en el juego, como el partido pasado, demostramos otra cosa que es el sacrificio, el esfuerzo y la verdad que siento, me voy muy contento, muy contento con el equipo y con el rendimiento personal. Se nota un cambio importante respecto a la primera fase, ¿no? En materia de carácter, el equipo en los deportivos se intenta jugar, cuando hay que reventarla se revienta, se pega en los momentos justos. Sí, la verdad que como te decía, un equipo muy completo, muy agarrido, en el primer tiempo arrancamos jugando, arrancamos con la tenencia de la pelota, si bien acá en la cancha estaba muy fea, la pelota la tuvimos nosotros, supimos aprovechar y jugar y cuando hubo que meter metimos y no fue lo ideal, pero por ejemplo en los últimos 15 minutos tuvimos que meternos atrás y nos acomodamos y nos fuimos moldando y la verdad que muy contentos, se está trabajando diferente y creo que hay muy buena predisposición por parte de todo el plantel. ¿Mejorar algo para enfrentar a Belgrano ya en casa el sábado? No, me parece que estamos en muy buen camino, obvio que siempre hay cosas, hay muchos detalles para mejorar, no nos vamos a conformar con esto, van recién dos partidos, pero bueno, en pocos días de trabajo, en 10 días de trabajo la verdad que sacamos dos resultados más que positivos, así que a seguir por este camino que venimos muy bien. Un mensaje para la gente, el único medio acá en la Villa Deportiva, Impacto Deportivo, ¿qué le decís al hincha atlético que está viendo y escuchando? No, que no se aleje, que no se aleje, que esto es largo y que tenemos muchas chances y nos vamos a quedar en primera, porque más que todo nosotros queremos seguir en primera, así que que vengan a la cancha y que nos apoyen, de donde se pueda. Gracias amigo, como siempre.